110 estándar menor a calle 12, 110 estándar menor calle 12 111,62 estándar menor a calle 12,ór SER 2,813 estándar menor a calle 13,0++ 12,9,000 punidas, zoar a calle 13,047 estándar menor a calle 14,047 estándar menor a calle 15,048 estándar menor a calle 12,0充 företáculo 7,057 estándar menor a calle 13,pm, Mar Gar cen tan老 Pero altela coded importante es si, digamos, el papel individual y cualquier unaortsilabunduos estándar menor a calle linea ¡Suscríbete! 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 series la lucha planteada por el segundo lugar me pregunto me pregunto tiago nieto tendrá para superarlo a mateo cuño recta opuesta va va precisamente tiago neto el piloto de cruz del eje sobre el de belville cuando entras en la recta principal última vuelta última vuelta para ferrero última vuelta para cuño última vuelta para nieto todo sigue igual señores por supuesto nieto que busca el lugar busca dónde pasar pero mateo cuño defiende con un accidente la segunda ubicación va a caer la bandera cuadro y señores va a ser victoria es victoria no más no cambió nada michel ferrero se llevó el triunfo 2 21 0 10 bien mucho más rápida esta serie que la anterior por lo que michel ferrero va a estar largando adelante no extra oficialmente por supuesto respecto a lo que ocurrió con la primera batería donde recordemos el ganador fue constantino chiachera no veremos el tiempo 2 21 0 10 fue el registro de estableció como decíamos michel ferrero para llevarse precisamente la segunda serie el piloto de brinkman